Bayonel, ¿cuál es su injerencia en el ministerio? Por ejemplo, Rivera, padre, hijo, ahora su sobrino Mascheroni, anteriormente Rojas, su hombre de confianza. ¿Cuál es su injerencia en este ministerio? Porque yo reparto bolsones. Ninguna. Este es un tema político. Cuando el gobernador me da que fue Marcelo Rivera, que ustedes saben que es de la agrupación nuestra. ¿Qué es la posición? De tres agrupaciones, por eso puso a Masi allí, después renunció Masi, asumió Juan Carlos. ¿Se habla de desmanejo en este ministerio? ¿Sabes si a Rojas le preocupaba esto? No lo conozco porque yo no estoy, no puedo hablar. Yo lo que le dije a Juan Carlos es que tiene que hacer auditoría de todo, absolutamente de todo, de cómo encontró el ministerio y darle el informe que corresponda. Cuando vos te haces cargo de algo, Luis. ¿Su injerencia en frente al fiscal es por voluntad propia, vieron por su voluntad o fue citado por el fiscal? No, el fiscal me cita porque yo salía a través de un medio, después salió Natalia, salía a aclarar. Pues le voy a repetir, o sea, acá no tenés por qué ir a la política. Tampoco estoy de acuerdo que haya marchado el intendente o que haya marchado el ministro de gobierno. ¿En contra de qué? Se supone que las marchas son en contra de algo. Tendrían que haber marchado los gastronómicos, los mozos. No, no. Indican que usted manifestó que no quiere marcha, que no salga. No, no, para, para. A mí nadie me va a llevar, no soy un animal que me llevan con la cucarra al matadero. O sea, yo voy a marchar cuando considero que se agotaron las instancias que tienen que ver con el Poder Judicial, las investigaciones. Recién se están terminando de declarar aquellos que son testigos, si supone. Todavía faltan aquellos que son sospechosos. Por eso le digo, cuando nosotros tengamos que marchar, vamos a marchar. A mí no me van a usar ningún político, porque creo que algún conocimiento tengo. O sea, pero qué no piensen. La sociedad quiere marchar. Bueno, pero no es un tema nuevo, es un tema de la justicia, justamente. Pero la sociedad quiere marchar, la sociedad quiere justicia. No he visto eso. Eso decían los carteles también cuando habías rezado. Yo también puedo hacerte 10 carteles que digan que la sociedad. No es esto. Vos sabés que las marchas no fueron. Marcha motosa. Pero bueno, los hijos que hagan lo que quieran. A mí, ni a mi gremio, lo van a utilizar en ninguna marcha política. Vaya Nuevo, la familia... Los conozco quiénes son los que marchan. Vaya Nuevo, la familia pidió una auditoría para la anterior gestión, la actual de Rojas y también la de Mascheroni. ¿Usted considera que se debe auditar todo en el Ministerio? Todo. Me parece barro. ¿Por qué no? Hay que auditarlo. La transparencia es lo que es sano. En cuanto al descubrimiento, ¿qué pudo decir acerca de eso? No, no. Yo la sospecha a partir del momento que a mí me dicen a las 12 del día domingo que Rojita murió de un ataque al corazón. Ahí empecé. Conseguimos un vuelo, nos vinimos. A partir de ese momento, en ningún momento, porque Rojas, en los años que lo conozco, en ningún momento se enfermó, nunca tuvo un resfrío. Era un animal trabajando. Entonces, no me cerraba nada. Cuando llegué, hubo una persona de la morgue que me dijo que la médica dijo que estaba golpeado. El fiscal sale y dice que no había signo de violencia. Y ustedes saben cómo está Rojas. Destruido. Entonces, por eso digo, la inexperiencia del fiscal, la incapacidad de la policía, que son los que llegan al hecho, son los grandes responsables. Por eso están volando algunas cabezas. Ahora, la familia, la familia... Dos fiscales. Bueno, justamente. Y también había médicas ahí adentro de la morgue. Ahora, la familia, los hijos, particularmente les sorprende, ¿no? Crimen pasional, crimen político. ¿Cuál es la hipótesis de nuevo? Yo, la hipotesis mía es que está dentro de un entorno. La justicia está investigando, hay tres hipótesis muy fuertes y yo creo que vamos a llegar a este... Ahora, los hijos, los hijos... ¿Cómo? ¿Habló con el gobernador? ¿Llega la vuelta del gobernador de sus tiras? Sí, todos los días. Ahora me están esperando, pero no sé si llego porque me tengo que ir. Llegó Guado, acaba de llegar al aeropuerto por algunas inauguraciones, pero... A ver, a mí me preocupa este tema. Ahora, los hijos... ¿Va hablar con la familia Rojas? Estuvieron los dos, estuvo Natalia. Sí, justamente Natalia... Me ha pedido algunas explicaciones también y están las declaraciones. Se sorprenden justamente las declaraciones que han hecho en contra de los hijos, teniendo en cuenta los años que ustedes... No, no, no. Tuvo amistad con los Rojas... Yo no tengo nada que ver con la familia, aclarémoslo. Cada padre en su familia que la maneje. Yo no tengo ningún conocimiento, ¿estamos? Ninguno. O sea, no me meto con la familia, yo no me meto con la familia porque no tengo tiempo para meter la familia con cada uno de los dirigentes. Pero el círculo más íntimo de Rojas son los hijos. No, no, no. Hay otro círculo también. Hay otro círculo. Hay otras hipótesis. No, no. Yo lo que reniego es... Una persona de más de 45 años, con la capacidad que tiene él. Lo primero que hacés fue encontrar a tu papá. Muerto. ¿Qué tenés que hacer? ¿A quién tenés que llamar? A la policía. Empezás a gritar. Y no fue lo que hizo. Luis, choferes, cercanos... Yo no culpo a nadie, le voy a repetir. No culpo a nadie. Porque tampoco... Al chico ni lo tenía visto, ni lo tenía conocido. Ahora, lo que... Y el chofer de... Aroca, que fue una muerte natural. Choferes, secretarios... ¿Usted se refiere a ese círculo, Luis? No, no. Hay otras hipótesis que las está descubriendo la policía de algunas cosas que yo me enteré también ahora. Ahora, después de haber hablado con el... ¿Eh? ¿Cuáles son hipótesis? Son hipótesis que tienen que ver con algunas amenazas que él estaba recibiendo. Después de haber hablado con el fiscal... Pero no tiene nada que ver con la política. Después de haber hablado... Después de haber hablado con el fiscal, considera que la causa está bien encaminada. ¿Qué le puedo decir? Realmente, ahora sí. Porque también estoy trabajando a nivel nacional, donde estuvo el fiscal, con la Policía Federal Argentina, y con todos los medios que hacen al alcance de ello, para que nosotros podamos... Los fiscales puedan desgrabar las conversaciones que hubo y todo. Es un trabajo muy fuerte. Hay 20.000 llamados alrededor de la casa de Juan Carlos, que se están analizando, que se están viendo. Bueno, yo sé que la justicia tarda, para todos tarda la justicia. Pero nuevo dijo, están descubriendo una hipótesis. ¿Se va tranquilo con esta hipótesis? ¿Sería del supuesto sicario que lo amenazó, que consigan dos tipos? Hay tres, hay tres. Hay tres hipótesis. No sé, yo creo que va a salir esto. Serán los fiscales los que tendrán que decir. ¿Por qué lo amenazaban Luis a Jotita? ¿Por qué lo amenazaban Luis? No lo sé. Pero recibí amenazas. Pero no es un tema político. No se termine con la hipótesis. Andá por el tema pasional, por ahí. ¿Cuáles eran las otras dos hipótesis? El hijo de Joca, Fernando, dijo que a su padre en el ministerio le habrían falsificado la firma, que desaparece un sello. Mentira, mentira, mentira. Juan Carlos hablaba todos los días conmigo. Y todos los días que hablaba conmigo, Juan Carlos era que él labure con la transparencia que le conozco. Y fundamentalmente, que todo lo que tenga que hacer, que vaya a la auditoría. Él no tenía que firmar absolutamente nada de lo que él no había ejecutado. Porque es lógico. ¿Por qué me voy a hacer cargo de él? ¿Cuándo asumió Juan Carlos en el ministerio, había una deuda de la anterior gestión? ¿Si preocupaban? No lo sé. Deudas había. Había, había. Siempre hay. Silvina Nieva, ¿en qué posición va a quedar? No, Silvina Nieva está trabajando en el gremio porque, ustedes saben, la caratura es terrible. Porque yo mismo veo la caratura, doble alicina. No sé yo. Bueno. Ella, hasta que no diga la justicia, hasta que no diga la justicia lo contrario, el trabajo lo tiene que tener. Yo tengo que tener un argumento para decirle, no vengas a trabajar más. Habla de pasional, por eso le consultamos sobre Nieva. O hay otra persona. Usted lo tiró de pasional. Yo desconocía las relaciones carnales de Juan Carlos. A mí me interesaba el trabajo. ¿A nivel nacional habló acerca de una pelea en la habitación de Rojas? No, no, no. Lo que me dice a mí el chico, la noche del domingo, cuando yo le digo, ¿por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué limpiaste? Me dice, la policía me preguntó lo mismo. Y le digo, ¿qué encontraste? Una sandalia con sangre adentro. Rojas estaba en el parque. Los antiguos de tu papá estaban en el parque. Y los perros andaban revoloteando por todos lados porque no había ido a darle de comer ni agua durante dos días. O sea, eso es otro tema. Por eso digo, el problema fundamental es, le vuelvo a repetir, yo, fíjese que todo está mal. Desde que no, vos, a partir del momento que descubrí a tu papá muerto, no pegaste el grito a los vecinos, a la policía, llame, ¿me entendés? Cualquiera reacciona. Cualquiera. No lo hizo. Y después te pones a limpiar la escena de, que sea sangre, porque había un balde. Claro. ¿Una sandalia con sangre, el dato? Sí, por eso digo, aparentemente hubo alguna pelea. Por eso puede ser que vuelvan a sumar el cadáver de nuevo, para volverlo a revisar. ¿Usted apuntó al principio, usted apuntó al principio contra el fiscal, contra la policía, dijo que están rodando cabezas, que van a rodar, pidió la renuncia de algún funcionario? No, el comandante tiene que echarle la mierda a todos los inútiles que hubo. Él es responsable, en definitiva, del Ejecutivo, y él es lo que está haciendo. Lo de la policía es tétrico. Y ni hablemos tampoco de lo del fiscal. O sea, vuelvo a repetir, todos estos que están involucrados, hay unos cuantos, por negligencia, incapacidad. Yo no creo que haya encubrimiento. Yo creo que dijeron, ah, murió Rojas, vamos a enterrarlo. Y bueno, yo pegué el grito cuando me enteré, porque yo quería saber, y quiero saber quién mató, quiénes mataron a Rojas. ¿Y cómo toma conocimiento usted? Porque usted habló que Rojas recibía amenazas, y se lo contó. ¿Cómo fue? Me entero ahora. Me entero ahora, porque están estudiándolo, están en la tesis esa de... ¿Por qué cree que en primera instancia se dijo que era una muerte natural? Bueno, por eso digo, la negligencia que hay, la incapacidad, hablando con los fiscales, estuvimos hablando, la falta de capacidad que hay en la policía, la falta de capacitarlo en el orden nacional, la falta de tecnificación que necesita la provincia. No puede ser que el gobernador Salte me llame y me dice, ché, tráelo para acá todos los teléfonos, todo lo que va a la Cámara, lo que necesité, o que en Armería, o tengamos que salir corriendo a Buenos Aires. ¿Viste? Yo creo que esto es lo que son las cosas que hay que, de una buena vez por todas, que hay que... El gobierno tendrá que arbitrar los medios para que se capaciten tanto en la justicia como también en la policía.